Buenas noches, vamos a platicar un poco acerca de temas que pueden ser interesantes y el punto de partida o el tema de base es el tema de la magia, la magia atemporal así que si te interesa hablar de la magia que en sí las preguntas que vayan presentándose irán enfocadas al tema de la magia, así que vamos a platicar sobre ello si te interesa quédate porque seguramente vamos a aprender algo en esta noche y si quieres compartir algo pues bienvenido a lo que quieras compartir respecto al tema de la magia enfoquémonos en ello, en la magia y obviamente estaremos entrando en explicar lo que conlleva la magia, la hechicería y la brujería que suelen ser términos englobados prácticamente, se meten los tres en un costal y como creencia pues cada quien tendrá su propia experiencia y visión del tema y un servidor compartirá lo correspondiente a ello Fer, buenas noches, saludos Fer, saludos Laura, saludos Farideh, también Juana Quesada saludos y hablaremos de la magia como pueden ver estamos con este cuadro que ni sé de qué es este cuadro a ver, ahí está el chaparrito este este, puse un video anteriormente y lo chulearon mucho este, que el cuadro estaba muy bonito, bueno hasta me sentí celoso porque lo chulearon más que a mí y eso son palabras mayores bueno, saludos Ana, saludos y sí, bueno ahí está ese cuadro precioso como pueden ver estamos desde Gómez Palacio Durango Gómez Palacio Durango por acá en tiendas de Torreón, Gómez Palacio, bueno este, Gómez Palacio y Torreón aparecen en el mapa Lerdo ya no aparece, Lerdo está creo que Lerdo ya no aparece en el mapa Lerdo Durango que también es parte de así que bueno, vamos a, vamos a entrar en el tema gracias por compartir Fer, muchas gracias vamos a hablar de magia, magia atemporal y las preguntas que surjan de ello pues también bienvenidas obviamente si hay interés en el tema demuéstramelo dándole a la pantalla tap tap eso es muy muy, muy este, bueno de mi parte muy agradecido por ello para que le de ahí a la pantalla tap tap gracias Juana, gracias entonces gracias a mí por compartir gracias Fer por estar compartiendo y bueno, a quien le guste el tema y cree que el tema vale algunos buenos tap tap y no tanto por, bueno, sí, obviamente mi ego siempre debe estar alimentado pero, este, más que nada por la visibilidad este, si tú le das tap tap a la pantalla la visibilidad de la plataforma pues me va, me va a ayudar a llegar a más personas y si crees que lo que comparto deberían de verlo otras personas pues por favor dale tap tap a la pantalla y te lo voy a agradecer muchísimo este video va a estar disponible también para para YouTube obviamente no va a estar en horario, este no está en vivo está en, lo descargo y lo coloco por allá y bueno, para que también quien quiera verlo hoy es día, este, 15 15 de agosto 16 viernes, 16 de agosto y más tarde me van a entrevistar creo que va a estar en vivo la página se llama timefactos laguna para que, este, creo que está en el face va a estar en vivo para quien quiera híjole, es que no sé si es en vivo o no creo que sí este, 9.30 a la noche y me van a entrevistar y vamos a estar ahí teniendo una plática acorde a lo que o sea, lo que un servidor hace así que bueno, pues quien quiera acompañarnos, ahí estaremos y por lo pronto hablaremos de magia y estaremos empezando ya prácticamente en unos minutos gracias a los que han estado presentes en los eventos en vivo este, saben que al estar teniendo la semana pasada tuvimos un gran evento en Ciudad de México nos fue muy bien muy bien, muy muy saludable la experiencia mucho aprendizaje y pues muy buena vibra con los presentes gracias por compartir Fer muchas gracias saludos bebé y bueno, fue una gran experiencia la semana pasada transmitiendo bueno, prácticamente teniendo nuestro aquelarre en Ciudad de México en Ciudad de México son mosquitos que traigo pegados todavía porque bueno este, un servidor para viajar de Toluca hasta hasta esta zona Gómez Palacio Durango pues lo hago en motocicleta entonces no estoy, estoy viendo que traigo unos mosquitos que se pegaron bueno este saludos hasta Mérida Yucatán bien hablemos hablemos de magia hablemos de magia solamente les quiero pues si ya ya les comento que estamos aquí en Gómez Palacio Durango listo ya para transmitir este y sobre todo mañana tenemos reunión por acá en Gómez Palacio saludos cari saludos saludos bien hablemos hablemos de la magia saludos Mara ah por cierto el domingo el domingo estamos allá en Zacatecas en Zacatecas Zacatecas es del norte es el centro no en el norte es más golpeado el tono en Zacatecas estamos el día el día este domingo el día domingo tenemos evento creo que está no recuerdo como se llama el área pero quien quiera asistir mande un mensajito y ahí nos estamos poniendo de acuerdo para que esté presente gracias cari gracias cuando voy a Mérida nunca he ido para el sur de México ya sería bueno hacer una gira para el sur de México entendiendo Mérida este Cancún pues por allá algunos lugares del sur de México ya le dimos mucha bueno para acá para el norte este pues Torreón y Monterrey pero habrá que ir al sur si seguramente haremos algo bien saludos saludos Guillermo bien que onda con la magia a ver que es la magia que si y que no bueno todo lo que digo tiene que ver con con la la visión la experiencia que tenga que tengo del tema para los que no me conocen ok gracias gracias core gracias por estar aquí si voy a hablar de ello de hecho el tema de la magia tiene mucho que ver con lo que un servidor hace y bueno les voy a compartir la magia desde la experiencia personal obviamente perfecto ahí quiero comer muchas gracias desde la experiencia personal gracias saludos y diablillo gracias gracias saludos bueno a partir de ahora voy a detenerme con los saludos ya no voy a entrar tantos saludos este para darle seguimiento al tema este ya de introducción que no mucho gracias cari gracias muchas gracias bien hablemos de la magia claro que si me gusta mandame mensaje milami milami o no se como se diga bueno mandame mensaje y si te voy a leer y vemos ahí a ver como coordinamos para un trabajo ok bien perfecto ok mandame mensaje vamos a ver el tema de la magia desde una visión hay distintos tipos de magia distintas expresiones y seguramente conocerás algunas ahora lo que yo te quiero compartir sobre la magia está enfocado en un método que es demasiado práctico como saben a un servidor le gustan las cosas prácticas me gusta enfocarme en en el origen de aquello que es saludable entonces saludable para la magia por supuesto si la magia la entendemos como el hecho de mover energía para impactar en objetivos internos y externos entonces si vamos a mover energía ¿cuál es el centro de energía? ¿cuál es el primer centro de energía? ¿cuál es el 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 punto donde donde la energía se concentra y se libera? entonces si hay un punto donde la energía se concentra hay dos cosas o atraigo energía o la genero y luego la voy a concentrar ¿dónde? hay muchos protocolos hay muchas fórmulas hay muchos mecanismos y proyecciones etcétera pero a mí me interesa esto si yo si yo quiero el tener la facilidad o la capacidad de mover energía debo entender o trabajar la magia debo entender lo que conlleva y más allá de todos los métodos que encontremos que seguramente hay muchos métodos necesito energía ¿la traigo o la creo? de crear por supuesto ¿cuál sería la postula? lo que a mí me conviene más ¿qué es lo que me estimula más? ¿a traer energía o crearla? entonces para atraerla pues seguramente pudiera utilizar algunos elementos que son como imanes para ello y para ello pudiera ocuparme en cuarzos pudiera ocuparme de cuarzos símbolos consagrados para atraer energía indumentaria como tal consagrada para tal cosa y pudiera ser tener un vínculo a través de algunos medios que como puede ser lo que ya mencioné como piedras digamos cuarzos dije herramientas varias eso sería para atraer la energía ahora obviamente todo se consagra para que sea un punto que va a absorber energía pero si la quiero generar si la quiero crear yo ¿cómo la crearía? ¿cómo creo o yo es parte de que mi energía se eleve obviamente hay distintas opiniones sobre el tema hay distintos entendidos que te dirán bueno eso no se puede se tiene que hacer de esta forma de esta forma hay muchas formas y desde mi entendimiento digo si alguien propone algo hay que escucharlo y tal vez ponerlo ponerlo en práctica pero si alguien propone bienvenido si alguien impone a la chingada aquí no estamos no somos ovejas no somos ganado no somos pensamiento colectivo de sumisión aquí no a mí no si alguien viene y me propone algo yo lo voy a tomar porque es una propuesta que tal vez puede ser útil para mí pero si alguien viene y me quiere imponer algo acorde a sus creencias o expectativas sobre la magia la hechicería o el mismo lucifer etcétera cuando alguien me quiere imponer algo yo lo desecho sabes que no me interesa hago mi propio camino pero el decir que hago mi propio camino en este escenario no significa que soy cerrado hago mi propio camino y recibo todo aquello que venga del exterior de personas que vengan a proponer algo que vengan a compartir algo ¿por qué? porque al final de cuentas el aprendizaje va enfocado en eso va enfocado en en absorber la información o el conocimiento y muchas veces de otros también y ponerlo en práctica para ello tener experiencia y de la experiencia pues tener algún resultado ya bastante o enfocar esa experiencia en algo más contundente así es como lo veo pero yo sé que hay personas que bueno de pronto tienen esa idea tal vez porque si tienen mucho conocimiento y se quedaron allá en el avión y quieren que todo el mundo haga lo que ellos dicen porque sienten que están en ese que pueden estar en esa posición obviamente por más conocimiento que tenga una persona difícilmente voy a permitir que me venga a imponer algo ahora si yo veo a una persona que tiene mucho conocimiento que tiene mucha mucha energía como tal energía conocimiento etcétera y a través de lo que él hace o su enseñanza pues yo puedo decir oye me gusta me gustaría tener la oportunidad de aprender con esa persona y bienvenido bienvenido todo el aprendizaje pero cuando vienen a imponer no incluso aunque tengan razón aunque lo que digan es correcto pero si me lo quieren imponer desde ese momento ya no lo acepto ahora no porque sea cuadrado no porque sea este que esté rechazando el conocimiento de otros ahora alguien va a decir bueno si lo que alguien te propone es bueno es útil ¿por qué lo vas a rechazar? porque me lo quieren poner porque cuando una persona quiere imponer su forma de pensar trae un trasfondo siempre es como que te dan algo bueno pero a la vez van a querer tener algún beneficio como tal saludos ahora paranormal saludos van a querer tener algo para su beneficio por eso no acepto porque porque por más buenas intenciones que alguien tenga de enseñarme algo bueno pero si eso esa enseñanza viene con la idea de imponer ya no la acepto porque entraría en un proceso o en un escenario de estar en en su misión o estar en un papel de yo abajo y él arriba o ella según quien fuera no me interesa esa posición prefiero que el conocimiento que alguien me puede compartir de manera impositiva prefiero experimentarlo por otro lado prefiero buscar otra vía pero en la cual yo sienta y aunque sea autodidacta pero lo hice y lo hice bien ahora como nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien eso es bien importante como nos damos cuenta que estamos haciendo bien en las cosas de la magia en un momento regresamos al tema de la energía bien así es suele pasar suele pasar con las amistades también ok si me quieren imponer algo pues yo no voy a no lo voy a aceptar porque siento tengo un pensamiento bastante rebelde al respecto prefiero buscar prefiero experimentar y a través de la experiencia obtener conocimiento porque regularmente el concepto de que el conocimiento es poder lo tenemos así como si fuese en automático y no funciona en automático pero no creo que funcione en automático si yo creo que el conocimiento es poder debo tener claro lo que esto conlleva a ver conocer sobre qué después de conocer sobre algo tendría que entrar en un escenario de aplicarlo experimentarlo y a través y a través de la experiencia o a través de la práctica mejor dicho si yo conozco algo pues lo tengo que poner en práctica de esa práctica voy a generar experiencia y de la experiencia voy a generar poder o sea no es simplemente que ya lo sé y esto me hace poderoso no tengo que saber ya sé tal cosa ahora lo voy a poner en práctica aquello que yo creo que sé digo porque todavía estaríamos especulando de que realmente sabemos o no lo ponemos en práctica y a través de las prácticas a través de ello obtendremos experiencia y la experiencia nos va a dar poder cierto la experiencia aprendida porque va a ser la experiencia que traemos nada más desde que la vida nos ha fornicado y no hemos hecho no hemos hecho gran cosa gracias Fer muchas gracias entonces ahí está ahí encuentro algo de diferencia ahora ¿cómo vamos a generar energía? ¿cómo la traemos? bueno les dije acerca de algunos algunos medios algunas herramientas etcétera pero de esto tendríamos que ver o propongo ver la otra parte la parte en la que voy a generar energía ¿cómo voy a generar esa energía? bueno a través de un estilo de vida gatita gatita ya te extraño ya voy a volver pronto a casa ok ¿cómo voy a generar la energía? si la energía el centro de poder está aquí a través de de atraer o de crear y ese es el centro de poder yo tengo que aprender a utilizar esto ahora muchas veces si entramos en un tema ya de de ciencia y ponerle nombre a cada a cada este a cada a cada órgano o a cada parte de nuestro cerebro pues seguramente sería un trabajo bastante largo y en buscar la manera en que en identificar las funciones de cada de cada componente de nuestro cerebro pues posiblemente sería una tarea de muchos años afortunadamente obviamente que se dedique a eso pues excelente ¿por qué? porque sus razones tendrá objetivos si metas este trap pero para el hechicero o para el mago mejor dicho para el mago el proceso es más sencillo hay algo que yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo no lo inventé yo no recuerdo donde lo leí por lo tanto no voy a decir a citar a alguien o a un autor de nada pero hay una frase que dice hazlo que funcione haz lo que te funcione o haz lo que funcione si lo quieres poner junto o separado el objetivo es el mismo haz lo que funcione o haz lo que funcione ¿cómo sabemos que funciona? a lo que íbamos hace un momento ponemos en práctica tal y tal cosa ahora pero en este escenario el cerebro tenemos mecanismos para trabajar que no requiere y quien tenga un altar perfecto está perfecto yo mismo tengo pero no requiere que dependa de un altar no dependes de materiales o herramientas no dependes de horarios de calendarios no dependes absolutamente nada dependes de tu capacidad de crear energía y dirigirla hacia un punto en específico ahora es liberarla y darle dirección que en un momento veremos el tema de dar dirección si yo voy a mover energía tengo que concentrarla a través de un estilo de vida ¿cómo se llama ese estilo de vida? ya vemos de alta vibración un estilo de vida de alta vibración tiene como intereses principales el cuidado de tu cerebro ¿por qué? porque nuestro cerebro se compone de distintos elementos partes etcétera como le quiera llamar pero todos estos hay algo que muchos hemos experimentado y que a través de darle descanso al cerebro prácticamente es como que todo nuestro cerebro se coordina y trabaja como si fuesen engranajes de reloj empiezan a trabajar ahora ¿cómo vemos el resultado? ahí te va espero que esta clase la tomes con seriedad y si no la ves pues la puedes ir a ver al YouTube por ahí va a estar en voz de Lucifer Podcast fíjate bien le das a tu cerebro la apertura de que haga lo que tiene que hacer conforme a su manufactura que nuestro cerebro se ha hecho para protegernos para darnos una estabilidad o para enviar información a nuestro cuerpo para que nos mantengamos sanos tanto física como psicológicamente ahora ¿qué tiene que ver la salud física y la salud psicológica o la salud mental en todo esto? sencillo cuando tu salud física no está bien y tu cerebro está enfocado en esa situación compleja si está enfocado en ello entonces tu energía va a bajar porque la proyección es de pensamientos de baja vibración ¿se entiende? cuando tú tienes pensamientos que no son buenos para ti que te generan mucho estrés que te generan mucha debilidad que te afectan esos pensamientos bajan tu energía entonces ya como operador de magia seguramente te vas a quedar corto o corta ¿por qué? porque no tienes el elemento primario o la materia prima para este no tienes la materia prima que va a transformar tu realidad no tienes la materia prima para eso entonces porque tu energía está prácticamente hacia abajo sin embargo y esto seguramente habrá algún estudio por ahí de alguien que lo hizo va bien el analizar cómo estamos energéticamente cuando nuestra energía está saludable estoy en Torreón estoy en Gómez Palacio Durango cuando nuestros pensamientos están de manera constructiva están saludables cuando nuestros pensamientos son de buena energía subimos y es allí donde ya nos podemos preparar ya sea para utilizar cualquier otro elemento o herramientas o etc o simplemente utilizar nuestro cerebro para enfocarnos en un objetivo como tal ahora parece un poco rebuscado esto parece un poco este perdón cantinfriado me interesa que quede claro me interesa que quede claro que cuando tú entiendes que esto lo debes de cuidar muchísimo que esto es el a la vez es el centro centro y distribuidor de energía centro de energía y distribuidor de energía ok entonces si tú haces si tú trabajas sin complicarte tanto que le gusten los mantras perfecto que le guste meditar muchísimo perfecto que le guste encender velas perfecto quien le guste utilizar otros elementos perfectos pero simplemente si tú le das a tu cerebro el descanso que merece tu cerebro el descanso que debe tener porque su manufactura requiere que no le estorbes o que no le estorbemos para que pueda realizar sus funciones de manera correcta cuando tú haces eso el primer impacto los cambios físicos son sí o sí pocas veces hablo de verdades absolutas son sí o sí los cambios físicos mejora tu estado de humor tienes más vitalidad más energía más creatividad mejor ánimo mejor actitud más visión de la vida simplemente dejando que tu cerebro haga lo que tiene que hacer como le hacemos para que el cerebro haga lo que tiene que hacer bueno hay elementos que son bastante útiles respiración y observación puede haber más pero con esto puedes empezar con esto puedes empezar ahora que significa respiración y meditación observación bueno la respiración es solamente para romper con todo eso que contamina el cerebro la respiración bloquea todo aquello exactamente porque estamos muy intensos y eso bajará nuestra energía simplemente respiramos otra vez y nos hacemos un hábito la meditación está muy bien quien la haga perfecto pero a veces ni siquiera llegamos a eso respiramos y nos estamos descontaminando cuidamos la respiración y empezamos a sentir a tener una sensación de descanso empezamos a tener la sensación de descanso solamente respirando y educamos nuestro cerebro a que sepa respirar y luego generamos el anclaje si yo siento que estoy muy tenso eso va a ser la consecuencia de dormir bien ahorita te comento eso si yo estoy muy tenso tengo muchos pensamientos que contaminan mi cerebro otra vez tranquilo tranquila otra vez pausas breves a veces le vas a invertir 30 segundos a la respiración a veces le vas a invertir menos a veces un minuto tienes un minuto de tu tiempo libre al día inviértelo inviértelo ponlo en práctica y sobre todo cuando sientas que estás que revientas de coraje de frustración ponlo en práctica porque la mayoría de la gente que si quiere utilizar la magia quiere utilizar los hechizos no entiende esto o sea es que estamos tan 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 entusiasmados con el escenario allá afuera que para mover energía queremos una vela queremos un símbolo queremos una ceremonia que no es incorrecto pero no es indispensable y que queremos esto y queremos otro y a veces no tenemos tiempo alguien dirá bueno es que voy a trabajar en la mañana muy temprano en la noche llego y pues llego cansado acaso cansada no tengo tiempo de mover energía no si tienes tiempo lo que no tienes es el conocimiento pero ahora te lo estoy compartiendo tienes un minuto libre en tu trabajo tienes un minuto libre en cualquier momento del día cuántos minutos libres tienes en todo el día o cuántos minutos te puedes dar tu de libertad para hacer algo como esto tan sencillo relaja relaja y le permite a tu cerebro que empiece a poner orden en tu cuerpo empieza a poner orden cuando empiezas y cuando trabajas con esto que empiezas a poner orden en tu sistema nervioso entras en un proceso de relajación tranquilidad observación que es el siguiente paso observación una vez que tú te das cuenta que a través de estos ejercicios que lo puedes hacer a cualquier hora del día te das cuenta que puedes dormir bien te das cuenta que te levantas con más energía te das cuenta que tienes más entusiasmo tienes más ganas de hacer cosas llámese como se llame cuando tú te das cuenta de esto entonces ya estás listo lista para el proceso de observación ¿qué significa la observación? observar algo como si ya estuviese hecho un nuevo empleo o una venta inhalas exhalas y le das imagen aquí a todo esto exhalas y observas esa situación que para ti es importante que suceda observación sin que esto te genere estrés sin que tengas que esforzarte porque muchas veces algunos dicen es que tienes que esforzarte a ver con todo respeto se esfuerza el bañil se esfuerza quien limpia calles se esfuerza quien limpia casas se esfuerza el mecánico o sea porque son lugares donde tienes que esforzar tienes que chingarte porque es manual esto no es manual cuando se trata de mover energía el esfuerzo puede ser contraproducente no confundir esfuerzo con disciplina porque por ahí algunas personas dirán es que tienes que esforzarte el esfuerzo es bueno para unos escenarios de la vida pero para mover energía el esfuerzo hasta es un estorbo la mayoría de las veces ¿quién necesito yo? necesito tranquilidad la palabra esfuerzo ¿qué le manda? ¿qué mensaje le manda a mi cerebro? exacto le manda un mensaje que es mucho estrés y que tienes que hacerlo y obligación entonces cuando escuchamos la palabra obligación también sentimos como esa sensación de pesadez lo mismo con esfuerzo entonces gracias por el regalo entonces aquí no se ocupa la mayoría de las veces no vamos a ocupar el esfuerzo ocupamos relajación tranquilidad y a raíz de eso vamos a observar aquel escenario que queremos ¿cómo se llama el escenario? ¿qué es lo que quieres que suceda? ¿adentro? ¿o afuera? ahora en el escenario interno no quiero que se vayas con la idea de que ah sí con los pensamientos me voy a sanar no pero posiblemente y me atrevería a afirmarlo que a través del control de tus pensamientos a través del control de tus emociones el escenario interno va a mejorar muchísimo y sobre todo va a responder mejor a tratamiento que te dé el médico ¿ok? ahora tengo que observar ¿qué es lo que quiero que suceda? lo observo en tiempo presente ¿y cómo le doy dirección? porque ya estamos viendo tres escenarios ya estamos viendo el trabajo de respiración para cargarme de energía estoy viendo el trabajo de observación para liberar energía hacia donde yo quiero ya sea adentro o hacia afuera y ahora viene el proceso de liberación de energía ¿cómo se libera la energía? mejor dicho darle dirección sería la palabra más correcta la frase más correcta ¿cómo le damos dirección? sencillo le damos dirección una vez que visualizamos el objetivo y ya nos estamos piensa y piensa en él y nos estamos martirizando cuando tú tienes un objetivo bien definido y lo liberas en ese momento le estás dando dirección hacia donde tú quieres que se quede impacte y hacia allá o hacia acá pero a través de esos protocolos prácticos puedes tener unos cambios bastante bastante buenos en tu vida y va desde el control de tus emociones la toma de decisiones la creación de tu realidad consciente interna o externa puedes entender la dimensión de lo que esto conlleva porque si lo puedes hacer seguramente seguramente te va a ir muy bien te cargas de energía ya sea que la atraes o la generas a través de respiración porque a veces también es que lo queremos a veces lo he querido ampliar y digo bueno piensa constructivo piensa saludable y ahí también caemos en el romanticismo de pensar bonito pues no se trata solo de pensar bonito se trata de ser conscientes ese es mi centro de energía y aquí lo debo de cuidar debe estar bien almacenado imagínate que tuvieras tú un este un tinaco de agua por ejemplo los que vivimos en colonias de código postal humilde un tinaco allá en el techo y que lo tuvieras todo sucio ¿cómo saldría esa agua? ¿verdad que sí? maloliente contaminada sucia pues es igual aquí tienes aquí un receptor de algo que es vital para ti y si no cuidas esto ¿qué es lo que va a estar saliendo de aquí? ¿qué es lo que sale a ti que tienes pensamiento de odio? ¿qué es lo que sale de tu cabeza que tienes pensamiento de deseo de venganza? ¿qué es lo que sale de tu cabeza? ¿cómo es tu día a día? no va a ser muy romántico porque traes ese veneno ahí aquí lo traes te estás contaminando y contaminas tu entorno ¿se entiende? tienes que cuidar tu centro de energía porque cualquier práctica y ahí vamos al punto por eso les digo a mí me gusta ser bien práctico menciona el nombre que quieras de magia menciona el nombre que quieras de mover energía en la corriente que quieras o en el punto que quieras el que quieras si sabes que todos te van a traer hasta ese punto que te estoy mencionando todos todos no hay uno que no te traiga aquí simplemente te estoy simplificando el camino ¿ves la diferencia? te estoy simplificando el camino para que no tengas que hacer un recorrido tan complejo eso no significa que estoy creando parásitos no porque para que hagas lo que te estoy diciendo vas a ocupar aplicarte aplicarte pero hay muchas personas que no tenemos tiempo para estar encendiendo velas ni para hacer y simplemente donde quiera que estamos movemos energía ¿se entiende? es lo que ocupamos llenando de energía liberar la energía a través de la observación observo que es lo que quiero entonces esa energía que tengo aquí la estoy conectando en eso que quiero que suceda si tiene que ver con mi cuerpo entonces significará ¿qué? lo que yo le haga a mi cuerpo en cuestión de tratamiento etcétera lo va a recibir de una mejor manera habrá personas que pueden sanar pero yo no me atrevo a decirte que que te vayas a ese punto mejor deja que el médico te diga si ya sanaste o no pero por lo menos apóyate con esto después de esto darle dirección a la energía darle una buena dirección significa ya una vez que lo que lo liberé a través de de un decreto manifestación hechizo etcétera una vez que lo liberé ya no me lo traigo porque me lo traigo cuando me preocupo cuando estoy desesperado ahí me estoy trayendo el trabajo ahí estoy regresando la energía que en algún momento liberé y eso ya no me sirve ¿se entendió? espero que sí me confundo mucho con la espiritualidad religión matriz teorías conspiranoicas ¿qué te confunde? vamos a tratar de aclararlo espiritualidad la espiritualidad es una conexión con tu interior con tu conciencia religión religar reunir personas que están unidas en una ideología etcétera etcétera reunir religar ok el otro concepto matrix matrix es un tema ya más tema de conspiración se dice que hay un centro donde nos mantienen o un centro llámese un pensamiento un grupo de personas llámese como se llame según lo que algunos lo entienden pero que al final de cuentas su objetivo es programarnos ahora no voy a dar por hecho de que existe la matrix y existen ahí que somos como parte de un juego virtual o una chiquadera esas no voy a dar por hecho eso pero sin embargo pero sin embargo esa frase boba que bueno iba a decir pero sin embargo y el más sin embargo no están bien no son buenas no están bien en la redacción ok sin embargo en el escenario que vivimos en el supuesto de que la matrix sea una realidad y obviamente matrix y teorías conspiranoicas van de la mano en el supuesto que exista se manifiestan en muchas formas estoy diciendo en el supuesto que exista en el supuesto que exista pues ellos dictan la agenda de salud la agenda dinero la agenda emocional por ejemplo por ejemplo hay personas y ellos marcaron la agenda del 911 por ejemplo marcaron la agenda del 19 pandemia y todo ellos marcan la agenda la marcaron con el ébola la marcaron con el VIH la marcaron con muchas con la la han marcado siempre pero no me meto en eso porque caeríamos en especulaciones caeríamos en estar sugestionándonos en estar aunque yo creo que creo porque al final de cuentas ahí quedará ahí queda manipulación de las masas ellos ellos controlan nuestro bloque comemos por ejemplo en estoy hablando de supuesto en el que exista no estoy afirmando que la matriz exista gracias cristina gracias no estoy hablando de que existe estoy diciendo en el supuesto ellos controlan por ejemplo nuestra alimentación aprobaron que se vendiera leche materna aprobaron y nos vendieron esa realidad de que la leche materna de que el aceite el aceite este como se llama vegetal el de canola todo eso nos vendieron eso nos vendieron que ocupábamos penicilina y lo aceptamos bueno en aquellos tiempos hasta con agua de mar te podías sanar a René Quinton pues lo silenciaron porque René Quinton quien trabajó con el agua de mar a él lo silenciaron lo silenciaron ¿por qué? porque no convenía creo que en ese tiempo era Pasteur el que trabajaba con él exactamente este Poisson era Pasteur el que estaba proponiendo la penicilina si me equivoco me corrige pero había este un científico como tal y a René Quinton que era el que proponía sanar a la gente con agua de mar agua de mar limpia natural sí pero que no se hubiera contaminada que no tuviera polución por el químicos que hubiera en el agua le proponía sanar a la gente con eso y le estuvo sanando gente entonces en el supuesto que existe la Matrix pues sí ellos controlan ellos dicen que sí que no cuando sí y cuando no pero es ahí donde entramos nosotros a ver o dependo de la agenda de la Matrix o de la agenda de los que gobiernan el mundo o dependo de mi propia agenda cuando salió ahí el tema del 2019 que había caos por todos lados y este tengo 44 que había caos por todos lados y que había este pues que todos con cubrebocas y todo yo quise marcar mi agenda y dije yo no no seré parte de las estadísticas y miren que estaba bien vulnerable porque traigo un historial médico bastante fuerte y yo dije no yo no soy parte de las estadísticas y no lo fui no soy parte de las estadísticas nunca 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 estuve positivo y así distintas cosas que han pasado no soy parte porque ya en algún momento fui ya fui ya soy parte de las estadísticas con el tema del VIH que fue surgió como un invento que ahora ya es una realidad pero el tema del VIH y no quiero meterme más no me voy a censurar aquí y ahí voy a cerrar esto el tema del VIH pues también es un laboratorio centro de control de enfermedades de Atlanta el ébola todos cólera todo pero no me voy a meter más porque puede ser no quiero que me vayan a cerrar este espacio al final de cuentas con estar aquí hablando de ello ya hay muchos espacios para ello va a ser conciencia y va a investigar a quien quiere investigar ok entonces hemos tenido esta charla respecto a magia a partir de ya pues entramos en preguntas y respuestas tengo 15 minutos para estar con ustedes por aquí y ya después pasaría a prepararme porque más tarde vienen a entrevistarme y bueno les estoy saludando desde Gómez Palacio Draco por aquí estoy bueno feliz porque pude recorrer una buena parte de mi México lindo no más mil kilómetros en motocicleta y me encanta la espiritualidad de la mano con los santos ese es opcional es opcional cada quien sabrá si quiere unir figuras de edificas a su espiritualidad la espiritualidad es un proceso íntimo y si lo quieres ligar a algo pues está perfecto llega esta tarde que este video va a estar disponible en Votos Lucifer Podcast saludos el tema ya terminó quien diga ya no quiero seguir viendo perfecto el tema terminó y quien se quiera quedar platicamos unos 15 minutos más tú también no estás moto perfecto vamos a rodar Ana está muy bien la carretera aproveche que no haya salido a rodar en carretera en moto no se vaya de esta vida no se suscriba de la vida sin hacerlo vaya vaya ya sea como conductor o no sé vaya es bonito muy bonito ok se llama Timefactus Laguna Timefactus no sé si yo puedo hacer comentarios aquí no sé si alguien ahí esté por aquí que pueda poner el nombre a ver aquí creo que no puedo escribir a ver o puedo responder a ver es que no puedo escribir yo aquí es en vivo Mónica se llama Timefactus este creo que no puedo escribir yo a ver interactuar no no puedo escribir así se llama Timefactus este está en en el face y bueno se puede desarrollar todos esos poderes se pueden activar o despertar ya los tenemos gracias gracias Timefactus gracias ángeles carmona gracias así lo buscan en el face y no sé si va a estar aquí también en top top pero por lo menos en face sí nunca estaba en moto pero esa es de agua una moto acuática debe ser bueno pues ya nos vamos González ya la dinámica este era hablar un poco acerca de la magia por ahí el video va a estar disponible en Votersphere Podcast y bueno por ahí lo van a poder ver el día lunes creo que lunes sí ok este bueno pues estamos estamos el próximo bueno mañana aquí en Gómez Palacio Durango mañana aquí en Gómez Palacio bueno ya estoy aquí pero mañana es el tema tengo reunión con algunas personas que vienen y el día domingo el día domingo voy a ver si lo puedo compartir hoy mismo hoy lo descargo y lo paso nuevamente a ver si lo puedo pasar a a Votersphere Podcast ok a ver si lo puedo descargar ahora el día este el domingo estaría en Zacatecas allá estaría en Zacatecas ah sí el domingo en Zacatecas por allá nos vemos vamos a estar ahí ya tenemos ya un espacio y este y bueno ahí voy a estar en Zacatecas el domingo ok y bueno por ahí pendientes de las siguientes fechas porque viene todavía más viene todavía había mucho mucho más para hacer este así que bueno así estaremos haciendo algunas actividades en los días que siguen ok esta padre es que no sé que hay ahí está el marcianito pero este cuadro es un cuadro este que no es original del marciano es que lo chulearon mucho la vez pasada pero nunca supe de qué es cómo se llama el cuadro original de esto porque el marcianito como que está ahí de de relleno ¿no? deseo ser por allá en Veracruz Puerto claro que sí saludos 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 gracias gracias y bueno aquí estamos en Gómez Palacio Durango y aquí he venido como cinco veces este año ya es la última vuelta de este año ya vendemos volveré a ser el próximo año posiblemente en diciembre pero no creo sería ser el próximo año es el Star Wars sí el chaparrito es de Star Wars ¿no? War sí yo no soy cinéfilo no sé de películas este digamos que mi experiencia en el cine era viendo películas de Mario Almada este Valentín Trujillo alcancé a ver todavía alcancé a ver a Pedrito Fernández también de Pedrito Fernández cuando era niño y este hay vacaciones del terror yo no soy muy cinéfilo creo que lo más lo más este lo más internacional que vi de cine fue a Jim Carrey no soy de cine yo no sé mucho de películas este así que no no sé que sea pero bueno este de Mario Almada si ve la sé todo mire un chingo de películas ya saben ese señor que traía sombrero se peleaba y nunca se le caía y este y y y y su revólver tenía como dos mil balas nunca se le acababan las balas él es Grogu y la pintura de Van Gogh gracias gracias hoy son gracias gracias muchas gracias y bueno recuerden recuerden exacto nunca se le acababan al Mario Almada recuerden en octubre el último fin de semana de octubre nos vemos en Ciudad de México evento en Chapultepec es evento libre espero que nos puedan acompañar gracias gracias por darme el dato de la pintura Vincent Van Gogh si artistazo si es el pintor no ok ok este estaremos en a ver como la Andrea Legarreta no que le hicieron Roma y pensó que era la ciudad de Roma y era la colonia Roma bueno quien sabe el chiste baboso este se acuerda que bueno en octubre estaremos en Ciudad de México Chapultepec último fin de semana de octubre primer fin de semana de octubre estaremos también en Puebla en Puebla estaremos por allá 14 de septiembre estaremos en Salamanca y bueno estamos viendo la posibilidad también ya este casi un hecho de estar el día 7 en 7 de septiembre no 14 de septiembre en Salamanca y el 7 de septiembre este Ciudad Juárez Ciudad Juárez por allá ok en Jalisco no ya he estado mucho en Jalisco pero si hay ya he ido muchas veces a Guadalajara más que nada y les dije que ya no hubiera más que hasta el próximo año pero si veo que que hay interés pues nos vemos por allá en en este noviembre en noviembre nos estaremos viendo por allá casi todos los artistas se hacen famosos después de desdivido ¿no? Puerto Vallarta Jalisco y Puerto Vallarta y Guadalajara están cerca pudiera hacer algo en Guadalajara primero Puerto Vallarta y luego pasarme a Guadalajara y lo voy a regresar a casa pudiera ser pudiera ser pudiera ser pudiera organizar algo para Puerto Vallarta estaría bien estaría perfecto para para vernos por allá Puerto Vallarta Jalisco y bueno ya casi nos vamos ya nos vamos en 5 minutos pues gracias gracias por estar aquí gracias también por estarse suscribiendo aquí a este espacio por estar presente gracias por los 10.000 tap tap y con ustedes estaré aquí el próximo pues mañana estaré un ratito con ustedes también mañana estaré con ustedes también un rato y mañana pues tenemos evento en la noche no se va a transmitir en vivo no se va a transmitir en vivo posiblemente una parte de pero no será transmitido todo completamente en vivo si quieres que estemos en vivo en tu ciudad pues manda un mensaje pero manda un mensaje no me hacen comentar aquí porque eso se borra y ya no te veo manda un mensaje nos ponemos de acuerdo y veamos la manera de organizar algo para ir a tu ciudad sí, eso así que platicamos y coordinamos algo ya tenemos ahí bueno septiembre tenemos Ciudad Juárez y tenemos Salamanca manda un mensaje a terceros manda un mensaje ok saludos Alan éxito éxitos Monterrey ya hizo muchas veces a Monterrey siempre me dejaron es que yo viví en Monterrey viví en Monterrey ¿qué será? así como unos 15 años y dice dice que no hay profeta sin honra sino en su tierra y me ha pasado así porque prácticamente Monterrey es mi tierra porque yo salí de salí muy joven de Matamoros a Malipas y este y al salir pues me fui a Monterrey entonces en Monterrey nunca tuve éxito haciendo eventos nada siempre estuvo así con pues no no hubo ese impacto entonces intenté muchas veces de hecho yo empecé a hacer eventos en el 2020 y en Monterrey pues siempre llegaban dos o tres personas y pues yo seguía haciendo lo mismo ¿verdad? pero esto tuvo más visibilidad cuando me fui a Ciudad de México cuando me fui a Ciudad de México empezamos a tener más más impacto más proyección no sé si el cambio de ciudad la energía no sé el punto es que a partir de ahí pues ya empezamos a tener mayor visibilidad más eventos pues con mayor asistencia nos ha ido muy bien pero Monterrey no fue no fue una plaza que a un servidor le respondieran bien y bueno obviamente también estamos viendo la posibilidad de ir a Matamoros a Moripas que de hecho es un hecho prácticamente es cuestión nada más de ver a organizar algunos detalles pendientes pero en Matamoros a Moripas también estaremos ahí es un reto personal porque era así en Matamoros a Moripas fíjense que como es la vida ¿no? cuando estaba en Matamoros a Moripas era cristiano y era cristiano así de hueso colorado entonces cuando vaya voy a hacer publicidad y seguramente a algunos cristianos no no les va a agradar saber que yo ahora voy para allá pero bueno ahí estaremos en Matamoros seguramente nos va a ir muy bien bueno pues pasen excelente noche gracias gracias nos estamos viendo en otra oportunidad pasen excelente noche quien quiera estar ahí presente en en Tinefactos Laguna nos vemos por ahí como a las 9 y media de la noche me van a linchar en Arandas yo creo que si me linchan no este pasen excelente noche hasta luego éxitos gracias Fer gracias por compartir muchas gracias Fer y también por los a todos gracias a todos gracias ok ok te ofrecieron un lugar en Aguascalientes y trabajo pero se bueno ok nos vemos éxitos adiós adiós Gracias.